Concretamente nosotros desde la Facultad de Ingeniería en un momento estábamos pensando en producir, teníamos la idea. Después nos enteramos que desde el rectorado se estaba convocando una mesa de prevención del dengue, entonces nos parece oportuno sumarnos con esta iniciativa que de alguna manera ellos también la estaban pensando. Entonces en ese sentido empezamos dentro de lo que es esa mesa a organizarnos para lo que sería esta primera etapa que es la de producir el repelente. Concretamente se conformó parte de lo que es esa mesa para organizarnos en primer lugar a ver qué disponemos dentro de nuestra universidad en términos de infraestructura y la expertise de cada uno de los integrantes para hacer los aportes que requieren a la hora de elaboración, porque no solamente encontrar o proponer cuál es el formulado apto o el que nosotros en este momento necesitábamos por la razón que fuese, sino también qué instalación era la más adecuada, porque hay que tener en cuenta que se hace un registro en la dirección de farmacia de la provincia. O sea, es un producto que además llevan pruebas dermatológicas, lleva una dirección de farmacia y demás. Bueno, en ese sentido fuimos avanzando hasta llegar a lo que sería hoy la concreción, diríamos, de todas esas etapas y estamos listos ya formalmente, digamos, para la semana que viene ya estar produciendo para lo que va a ser ya repartir el producto, distribuirlo. ¿Y qué características tiene este repelente? ¿Cuáles son las etapas previstas en la producción? Como para que se entienda un poquito cómo se trabaja. Mira, el repelente, en líneas generales, se reproduce, digamos, una formulación que comercialmente, digamos, ya se distribuye, que es a base de una molécula, que es el principio activo, que cumple, digamos, las funciones de justamente repeler el mosquito, que se le conoce por el acrónimo de DIT. Además lleva glicerol, pero lo complementamos con citronele, que es un aceite esencial. Esto, bueno, primero porque es aceptado, ya está estudiado, diríamos, y es conocido, de que tiene un efecto sinérgico. Entonces, como repelente natural, diríamos, complementa al que sería el sintético. No empezamos probando directamente uno natural, porque desde el punto de vista de registrar en la dirección de farmacia de Córdoba, lo que hay que registrar es un producto que ya esté probado. Nosotros no queremos empezar en esta etapa con una cuestión tan innovadora en el sentido de que necesitamos y nos urge reproducir un producto que ya es efectivo. Las características, bueno, una vez que nosotros ya tenemos esos insumos que conseguimos, bueno, disponemos de un laboratorio acá del Departamento de Tecnología Química. En este laboratorio, diríamos, se va a producir lo que serían repelentes en cantidad de 100 mililitros y 200 mililitros, que serán distribuidos a la comunidad universitaria, a todos los trabajadores. Y, además, en este primer lote, digamos, que estamos fabricando, o produciendo, mejor dicho, lo vamos a distribuir a distintos puntos en esta primera etapa, lugares que dispongan, diríamos, los municipios, para distribuirlo muy puntualmente. La idea es que después se haga, diríamos, una producción para que sea sostenida en el tiempo y pueda cubrir, en principio, el espíritu, obviamente, de esta iniciativa era que se reparta gratuitamente para cubrir, diríamos, a las zonas más vulnerables, por supuesto, que se requiere que tengan.